Hey muy buenas a todos chicos y bienvenidos una vez más al canal de RickFootball El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para aquellos aficionados de las chivas Y es que bien Alan Pulido saldrá de chivas terminando esta temporada Y es que ha recibido ofertas para regresar al fútbol de Europa Aún no se sabe que equipo pero al parecer Alan Pulido si estaría fuera de chivas tras la fin de la campaña Y es que bien últimamente hemos notado que ha tenido conflictos con la directiva Conflictos en los vestidores con los compañeros Que realmente no es algo que agrade creo que a ninguna institución Ni mucho menos a un técnico que tenga que lidiar con problemas dentro del equipo Dentro de todo esto Alan es un gran jugador a pesar de tener un carácter tal vez no muy dócil No es el mejor carácter que algún jugador desearía Tiene buenas cualidades para jugar al fútbol Tiene una altura que le beneficia para cabecer de una manera imponente Y tiene una forma muy buena de definir con esa pierna derecha Dentro de todo creo que sería una buena opción Tal vez para relajar los problemas que hay dentro del club Y tanto futbolísticamente para Alan Pulido para salir a otro club Y poder demostrar su fútbol Así que bueno chicos hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos Esto fue RickFootball Hasta luego